Pavi Gym es una empresa establecida hace algunos años en Europa que se enfoca en desarrollar tecnología para mejorar los espacios dedicados al entrenamiento y acondicionamiento físico. Bajo el lema lo último en experiencia fitness, ha implementado algunos aspectos tecnológicos para crear un espacio con todo lo necesario para poder tener el más completo entrenamiento de básquet, sin importar que no haya ni un aro o que uno esté solo. Se trata de un salón lleno de sensores y luces de LED que ayudan a realizar algunos ejercicios de coordinación y concentración. Se pueden mejorar diferentes aspectos del juego, desde encestar, perfeccionar la técnica o ganar fuerza y velocidad. Este sistema revolucionario representa el futuro del entrenamiento en el básquet y en los gimnasios alrededor del mundo. Es increíble ver la cantidad de alternativas que hoy en día tenemos para realizar una rutina de ejercicios que nos ayudan a mejorar el rendimiento en el deporte. Sobre todo, ver la tecnología aplicada a la actividad física en una época con una alta tasa de sedentarismo.